¿Qué pasa? Las cosas de los aztecas, donde son de barro y entonces se ponen en una... Lo que te robaste de Luis Miguel. Pasija. Exacto. Muy bien. No es serpiente, es una... Víbora. Exacto. Muy bien. Cuando estás en el coche manejas con un... Estás ahí. Ah, con el volante. Exacto. Exacto. ¿Eh? Lo que ponen para impedir que la gente pase, ponen una... Sí. Ah, ya sé. Con las que brinca... Sí, sí, sí. Vaya. Sí, muy bien, burro. No eres cobarde, ¿eres? No... Con la letra de que estamos hablando. Si no eres cobarde, ¿eres? Ah, valiente. Pues sí. Vámonos. No es sombrero y lo usa para el sol. No es sombrero, ¿eh? Ah, una visera. Exacto. Muy bien. Cuando puedas tener. Lo que usa para comer, que son platos y hay varias cosas. Bahía. Exacto, muy bien. Este... Ah, y vas por el campo y entonces vas a un camino que también se llama... Venera. Sí, 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 exacto. Muy bien. Venera. Sí, 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 exacto. Muy bien. Este... Esto no es un barco, es un... Bote. No, con venero. Ah, bata. No. Venero. Sí. Este... Las ventanas tienen... Una... Un vidrio. Exacto, vidrio. Muy bien. Este... Los magos usan una mágica. Una... Varita mágica. Exacto. Muy bien. Este... Es un dinosaurio el más peligroso de Jurassic Park, el más inteligente. Ah, eso en velocidad. Exacto. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Lo que usan para lubricarse, lubricarse cuando... Los policías tienen un qué puesto. ¿Esto qué? ¿Un casco? No, no, no. En la ropa, ¿cómo les llamas? ¿Un qué? En la ropa... ¿O las niñas cómo van a la escuela? Con un qué. Con uniforme. Perfecto. Lo que utilizas en la cocina son unos qué... Utensilios. Perfecto. Es una... Hijo, no vas a ver. En el sureste, este... Es una pirámide que se llama... Ay, soy de Venezuela. Otro. Pásala. Uxmal. ¿Tú, cuando después de la prepa siguen la...? Eh, universidad. Perfecto. Muy bien. Lo que pese la computadora para poner... Uxmal. Exactamente. Muy bien. Eh... Es una ciudad muy grande, que se ven los edificios, es la qué... ¿Cómo le llamas? Están los edificios, el centro, es la gran... Urbe. Perfecto. Muy bien. Cuando tienes el estómago, te da una que te arde. Úlcera. Perfecto. Muy bien. Eh... Lo que llevas a la escuela, cuando los niños van, compras los qué? Unifu... 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 Eso. Muy bien. Este... Ahorita estamos todos... Unidos. Sí, exactamente. Sí, está bien. Está bien, está bien. Cuando vas con el doctor, que vas a estar embarazada, te hacen un... Ultrasonido. Perfecto. Correcto. Correcto. Son bolitas de... Blancas... Unifu... Perfecto. Tiempo. Cuando a la vaca... ¿Qué le agarras para que se saque leche? La ubre. Perfecto. El pan, ¿qué le pones? Unta. Unta. Eso. Perfecto. Esa se llama Natalia, como si le digas una qué. Qué mala onda. Qué mala onda. Qué mala onda. Qué mala onda. Yo estaba pensando en lo de unifu... 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 Muy buenos 25 puntos, Anita. Natalia, vamos. ¿Qué te dice, Anita? No, sí, hermano.